Miraflores de la Sierra se queda sin agua por la sequía, el país. La sequía ha aparecido con toda su crudeza en Miraflores de la Sierra, un pueblo de 5.200 habitantes situado a 50 kilómetros de Madrid. El domingo, el municipio se levantó sin agua, y ayer la mayor parte de los vecinos seguía sin suministro. La presa de la que se abastecen, con una capacidad de 700.000 metros cúbicos, está tan baja, que el nivel no es suficiente para que los depósitos de agua se llenen. El canal de Isabel I está tratando de completar el nivel de los depósitos con agua transportada en camiones cisterna. Miraflores de la Sierra se quedó sin agua a las 0.30 del domingo. En ese momento, los depósitos se vaciaron y el bajo nivel del embalse impidió que se volvieran a llenar. La sequía ha provocado que el nivel del embalse se encuentre por debajo de las tuberías que parten del embalse, lo que impide que el agua fluya de forma natural hacia los depósitos. Ayer, 10 camiones cisterna transportaban agua desde Colmenar Viejo y Manzanares el Real para completar los contenedores y reponer el suministro. Pero a las 2 de la tarde de ayer, el depósito que más agua tenía marcaba 34 centímetros. El canal también ha instalado una cisterna en la plaza del pueblo para que los vecinos se abastezcan del agua que necesitan. Por otra parte, este mismo organismo ha construido una tubería de 6 kilómetros que empieza en las obras del AVE, en Soto del Real, y llega hasta uno de los depósitos del pueblo. Para otros vecinos, el problema crecerá con el tiempo, debido a que se está construyendo más de lo que las infraestructuras actuales pueden soportar. Desde el ayuntamiento explican que no han podido llevar a cabo restricciones de agua debido a que las tuberías son muy antiguas y el cambio de presión podría haber provocado roturas en la REE. ¡Gracias!